hola amigos feliz sábado por aquí tenía la pequeña en pijama y hasta acompañan de que se me despertó me la traje para afuera porque aquí ando yo limpiando bien hoy fue para ellos picnic de ando limpiando de este lado y para mí está la hacha de que quiere que la baje verdad y le sacó aquí a rhino su comida el otro pareto está dormida ya dentro como es un pop y él como él duerme demasiado y también aquí tiraron miren de hecho en amazon encargue este semillitas para el pasto porque este pasito es como que de que crecen solo entonces si bien aquí de este lado les muestro un poquito voy a echar también aquí todo esto las semillitas esas cosas las voy a pasar para allá para que se tiren pero puse una maderita para que el perro no se salga porque por allá toda la calle y se puede salir por enfrente también este lado miren ya traje aquí la plantita pero tengo que comprar una maceta en lo que estaba leyendo y unas en las instrucciones y posando limpiando aquí este lado y y así miramos a poner sus croquetes este lado para bray no feliz esos fringes son pero terquísimos entonces anda feliz aquí haciendo pipí cada rato porque aún no está muy entrenado para hacer pipí fuera mamá que sea quizá tu carrito de tus niños y donde me basura tu carro katy ahí estás feliz voy a poner esto aquí porque ando le sigo ando limpiando tengo unos proyectos en mente después se los cuento conforme los vaya yo haciendo te puedo empujar sí mami papi le dije mami un chiquito en el carrito el bebecito eres un bebecito que no es igual de fácil creo que no las he grabado en todo el día miren nos acaba de llegar comida encargamos ay qué es eso por qué se ve así mi cámara no a mí no me gustan son steam dumplings lávate las manos primero papi ok yo me pedí sushi estos dos este es rich roll y este es mingo roll también me pedí por si las dudas este por si no me lleno camarones con brócoli y arroz blanco sergio se pidió costillitas creo se llaman sin hueso y para los niños pedimos lumina así que esto es lo que vamos a comer oh y sergio pidió papas para él se nos antojaron este pero sin sal porque yo sé que la otra vez estaban muy saladas así que amigos provechitos se van a comer voy a quitar mis flores siempre estorban a la hora de comer oigan la vez pasada compramos en ustedes si vieron creo que si les grabe en home depot esto son para colgar este para colgar cosas en la pared como pueden ver aquí son para el cuarto de los niños y estos dos foquitos para probarlos a ver qué tal estos pienso ponerlos miren aquí está el zinc pienso poner uno ahí y otro yo creo que de esta parte a un ladito de la de la cocina porque aquí es donde pico mucho entonces como que ven aquí está el foco está atrás de mí entonces vean esta sombra como que luego no me deja ver bien cuando estoy picando comida y así así que voy a ver qué tal amigos como siempre aquí cajeteándola yo acabo ya le encontré pilas y se las puse y vean es una luz amarilla no hombre en la cámara se ve que alumbra un montón pero no alumbra nada pues si lo pongo aquí no alumbra nada vean y ojalá se viera como en la cámara pero está bien bajidito y pues revisando con sergio ya ven yo fui sola no fui con él vemos que es warm o sea que es cálida o sea es amarilla y a mí me gusta más azul y el brightness es como que no tan alto entonces el brillo entonces no alumbra mucho eso me pasa por ir sola y bueno le digo a sergio estaban baratas también por eso pero pues ni modo no sé a ver a qué en dónde las pongo o ya ve ahorita pero ya ando aquí voy a ir a poner en el cuarto de los niños vénganse acompáñenme ando haciendo de todo y de cuando debería estar lavando los trastes es que estas cositas me emocionan y seguimos con estas almohadas rotas pero ya casi vienen en camino sergio las encargó así que pronto lo vamos a cambiar pensaba miren aquí deje mi teléfono pensaba ponerlas de este lado aquí las dos abajito de la pequeña repisa de león bueno de los niños en realidad este cuarto es de los dos yo creí que el color iba a ser un color más como que verdecito y más clarito 100% no me gustó el color pero bueno es lo que hay verdad tengo un poco desordenado disculpen kate ya queriéndose poner los zapatos de liam aún tengo que despintar con acetona el piso tengo que acomodar esto y el perrito por allá no sé qué anda haciendo pintura por allá pero poco a poquito y unos calzoncitos de liam que manché con pintura es por eso que los tengo ahí un caos pero como me puse a limpiar allá afuera entonces ando como que queriendo hacer todo pero bueno ajá les digo las pensaba poner aquí pero dije no no se ven bien para colgar sus abriguitos de ellos o toallas para que se sequen sus toallas entonces las voy a colgar no aquí ajá aquí en la puerta en este lado voy a poner tres entonces eso es lo que voy a hacer sí porque pensaba ponerlas aquí pero no como esta está abierta o sea digo está cerrada todo el tiempo rara a la vez está abierta entonces sí yo creo que la voy a poner aquí así que las voy a poner y ahorita les muestro para que vean cómo se va a ver más o menos no es el gran cambio verdad pero pues para que vean y la Katy anda toda guiñuda con tenis y su hermano esta es la realidad amigos esta es la realidad así como yo creo que todos tenemos nuestro momento de fodongues y ese es el de Katy yo ando con esta ropa esta misma que digo yo para talacha y para los que no conozcan esa palabra talacha es como cuando andas limpiando pintando que andaba yo limpiando allá afuera eso es como talachiar en modismo mexicano creo que sí es en modismo mexicano esa cosando con esta playera y este pantalón que también está manchado de por aquí no por aquí está manchado y sucio esa es mi ropa para andar trabajando aquí en la casa entonces bueno vamos a hacer eso ni les muestro mi cara porque ando fatal amigos en estos días no ha habido glamour en absoluto así que voy a poner eso y ahorita los veo toda guiñuda y el perrete todo muroso porque también ando jugando en la tierra pero vamos a poner esto no sé que tan bien hayan quedado derechitos pero pues hay que dar no te los voy a mostrar colgando algo que estoy viendo que sí no yo creo que si Liam ya no tardó mucho en alcanzarle para que cuelgan ahí sus sus suéteres miren por ejemplo después de bañar a los pequeños me gusta que se sequen sus toallas Kat aún tiene esta de cuando era bebé es que está bastante grande y pues que ahí se quede y el perrito no, 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 no y el perrito ya agarrando o así para colgar a ver por ejemplo este suéter por cierto estos suéteres se los compré en Macy's mega baratos estaban en oferta ay está como que raro su su esta cosita para colgar está como de lado ay a ver agárrate no puedo con una mano ahí está hay para que se cuelga un ejemplo es así como para ponerlo de rápido aunque se llega a visita o así pues pueden colgarlos ahí acabo de quitar las cortinas que tenía aquí en el cuarto de los niños y puse esa es que siento que si busco una cortina de colores como que ya va a ser mucho porque el color es un poquito llamativo entonces si nos vamos por algo simple solo quería ver cómo se veía y pues me gustó la verdad que sí me gustó que por cierto aquí el carro no tiene de este lado está su sillón los pequeños se lo quitan se lo ponen y no tiene pila el carro yo tengo que cargarlo para que anden aquí allá afuera no porque como el piso no está plano el patio de atrás no puede andar Liam ahí de igual manera los espejos no sé en dónde están este fue un regalo adelantado de Liam se lo regalamos porque estuvimos muy encerrados en la cuarentena para que anduviera donde vivíamos ven que teníamos como un estacionamiento pero a estos pequeños nada les dura miren ya le quitaron aquí la estampita pero pues los dejo porque voy a seguir aquí arreglando amigos esta es mi vida por el momento y siento que siento que no avanzo pero bueno sí avanzo pero siento que no así que pues bueno algo es algo ya acabo de traer unos tenis las sandalias de la Katy un tenis por aquí que el perro sacó pues vamos a guardarlos tengo que quitar la pintura a ver si hago ahorita eso porque a veces siento que trapeo pero como no están las manchas miren se ve como se ve como se vea sucio así que yo creo que sí ahorita voy a hacer eso que tengo la acetona por ahí y también ya tenemos que lavar pronto ropa porque ya está aquí llena ya se llena el bote de ellos nada más todavía el de nosotros también está lleno pero este lo voy a poner aquí encima nada más me encantó ese bote lo compré en Marshalls por 24 dólares espero que ya mañana podremos cambiar esto por fin y también a ver si compro unas de estas para la cama en color blanco no sé si se vaya a ver mucho el contraste con esto no sé blanco negro no sé tendríamos que pensarlo y también comprarles a ellos una codijita tal vez ese sí sería de este color un color como menta ajá yo creía creía que fuera un color como que más neutro yo sé que los colores no tienen sexo lo sé obviamente pero pues quería que se viera así porque pues este cuarto va a ser por lo mientras de los dos así que que bueno que de repente la Katy duerme con nosotros todavía loquitos estos qué sé ¿cuál es tu toalla? ¿mi toalla falta? no esa es la toalla para ustedes mis loquitos no la avientes feo papi ven pañal Katy no sí ¿quieres hacer pipí? no amigos por fin les doy la cara todo el día anduve bien puerca limpiando desde que me levanté salí bueno necesité almorzar a los niños y a Sergio después de eso salí a estar limpiando comencé a sudar se ven rara los colores comencé a estar limpiando y así y nada no paré tanto me salieron unas llaguitas en mis manos ahorita hasta me costó a ver vean esta llaguita que tengo aquí y aquí tengo y de este lado ahí no se ve ahí está ahí tengo otra explotada y mis manos me duelen un poco ay óyeme esta cámara y mis manos me duelen un poco de ciertas partes de estar así como que jalando tierra y todo eso y no se ve muy bien yo no sé qué le pasó a esta cámara de que la dejé de utilizar pero bueno me voy a despedir amigos ya me bañé mi rutina es siempre venir con los niños y dormirlos miren ya ya se ve mejor aquí la cámara y dormirlos yo ya estoy algo cansada mis ojeras son de siempre son pequeñas espejo pero ya ya nos vamos a dormir mi rutina es venir a dormir a los niños aquí los dejo ya que se duermen me voy yo para nuestro cuarto son un caos total yo no sé de dónde sacan tanta pila la Katy ya tenía sueño pero quería bañarlos porque como estuvieron allá afuera les pegó el sol sudaron corrieron estaban mugrositos estaban mugrositos no me gusta que por el color de la pared como que me hace ver roja yo no sé por qué pero pues bueno queda despedirme porque no he despedido en muchos videos y pues quería aquí decirles bye agradecerles por su apoyo gracias gracias por todo su apoyo disculpen si no les ando grabando igual es que como que perdió un poquito la costumbre y si me notan diferente de igual manera como que uno pierde la costumbre al estar haciendo vlogs y todo eso pero ya pronto pronto este agarraré de nuevo como que el hilo de antes y pues nada más quería agradecerles por todo por todito todito su apoyo por estar aquí seguir aquí las chicas que me esperaron muchas muchas gracias las chicas nuevas y hay chicas nuevas saluditos que a lo mejor me comenzaron a seguir cuando dejé de hacer videos así que pues comentenme allá por instagram porque saben que por aquí no hay no hay liam cuidado no se has pesado con ella aquí me están viendo en mi modo mamá regañona ajá donde mi cabello he enredado de aquí pues muchas gracias que les decía pues no todavía no tengo todavía no tengo comentarios ni creo tener así que pueden comentarme por allá alguna duda alguna pregunta en instagram pues por ahí las estoy leyendo muchas muchas gracias por estar aquí de vuelta pues espero les gusten los vlogs espero poco a poquito irme acoplando y grabar como antes porque como que se me va la onda se me olvidó grabarles más mientras estaba estaba limpiando les puede haber hecho como un timelapse o así pero se me fue la onda les digo como ya ya me desacostumbré a hacer vlogs pues este se me olvida grabar muchas cosas así que mil disculpas pero pues ahí ahí por eso como que trato de tener la cámara a la mano pero luego como que se queda escondida o los niños la agarran y así que de hecho hace ratito el día no sé que le movió a mi cámara que se veía diferente ya me iba a despedir pero aquí les voy a echar un poquito de chisme porque tiene rato que no chismeamos esta semana he comido súper súper mal la semana pasada antes de comenzar a volver a hacer vlogs estaba haciendo ejercicio creo que ya tenía dos o tres semanas haciendo ejercicio y esta semana dejé como me puse a pintar y todo eso sentí que se me fue mucho tiempo pintando los detallitos casi tres días pintando otros días como que detallitos nada más con un pincel de hecho usé una brocha para difuminar bueno para sombras para ciertos lugares chiquititos que las brochas grandes como que bueno sí llegan pero pueden manchar ya sea estas cosas los frames alrededor no sé cómo se llamen ajá entonces sentí que se me fue mucho el día la siguiente semana quiero lavar ropa primeramente Dios nos dé vida en salud quiero lavar ropa la otra semana que tengo que hacer tengo que hacer cita para los niños para el dentista porque ya les toca en abril tengo que hacer una cita para mí porque yo tenía una cita la semana pasada esta semana que pasó pero la cancelé porque Sergio estaba muy apurado en el trabajo muy estresado y no me iba a poder cuidar a los niños así que dije la cancelo y después la vuelvo a hacer otra pero tengo que ver qué día cerra para que no tenga mi periodo qué más qué más es que ando viendo mucho porque la Katy es media aventada amigos está en la esquina hace rato la dejé aquí jugando en la cama cuando estaban los dos colchones cuando estaba la cama doblada y se cayó de aquel lado es que no puedo pegarla bien a la pared porque como está allá el steam de hecho en ese steam que es aquella parte quiero tengo un pequeñito proyecto que es hacer como un mueblecito nada más ahorita en tiempo de calor para ponerlo ahí que no se utiliza esa calefacción ya en tiempo de frío pues obviamente quitaría ese mueblecito eh, eh, eh súbete a la cama súbete a la cama no te bajes ajá pondría ese mueblecito para que esté así como están ahí ponerles juguetes o así porque siento que se vean feos ese tipo de calefacción pero bueno es lo que hay es lo que aquí en esta parte de Estados Unidos se me olvida que es noroeste creo que sí este se utiliza mucho en muchos edificios se utilizan edificios de casas siguen utilizando esas calefacciones dejen estar traviesos no se vayan a lastimar eh pero pues sí les comentaba espero la otra semana comer mejor comer más saludable como espinacas de hecho para mis ensaladas y hacer ejercicio porque sí sí ya comenzaba a haber cambios y ya me estoy comenzando a ver más cachetoncita así que espero la siguiente semana esta semana que viene primeramente Dios este hacer ejercicio de hecho mañana vamos a estar encerrados todo el día hoy no salimos porque Sergio tenía que vino un amigo de Nueva York a hacerle algunas cositas a los carros de Sergio a mi camioneta y al de él no sé qué le puso Sergio como que le gusta mucho modificar sus carros entonces este yo aproveché dije voy a estar en la casa me puse a limpiar y a abarré la parte de atrás que les digo me quedaron aquí mis llagas y tengo también algunos proyectos para la parte de atrás que aún sigo pensando no sé si ya les conté encargué en Amazon semillas para pasto para que crezca césped o pasto no sé cómo lo llamen ustedes a ver espérenme mañana va a estar lloviendo todo 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 el día hasta las 8 de la noche desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche así que vamos a estar aquí todo el día va a ser hueva de él les decimos yo y sé estos pequeños yo estoy así como que mi vida es así de ay te vas a caer te vas a caer o esto así si pudiera grabarme las 24 horas siempre estoy ay Cati ve para acá es que amigos es tremenda poco a poquito les voy a ir platicando más sobre ella son bien gritones se la pasan corriendo no 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 son como pero qué niño no se la pasa corriendo y gritando o bueno y bien greñuda al menos ¿quiere hacer como dicen un niño feliz y sano corre grita brinca llora hace de todo son muy gritones ustedes aquí no los nuestros amigos no quieren estarlos escuchando tan sencillito qué haces ¿verdad? no aguas ay mujercita por cierto eso no va ahí lo tengo que quitar es mi iluminación ay qué pasa mamá qué pasa mamá pero sí ya al menos ya tiene más forma el cuarto miren están colgadas las toallas para que se sequen ya tiene más forma el cuarto solamente tengo que rehacerme de eso allá arriba creo que se va a quedar así bueno voy a quitar tal vez estas cositas de aquí pero los pañuelos de Cati siempre los pongo de este lado y pues les digo esto se va a ir pienso hacer esa es la pintura esta que ven aquí es la pintura pienso hacer ese mueblecito pero poco a poco porque tengo muchos proyectos quiero quiero hacer un pequeño jardín en la parte de atrás ya le dije a serio que me ayude a construir una jardinera pero no es una jardinera así como de flores sino quiero quiero plantar cilantro epazote y así cositas frescas no de todo también es cero en octubre bueno para Halloween o esas temporadas a vos mi amor te puedes caer ay miren está gordito te vas a caer está en la pelota y se puede ir de frente pero miren les digo hasta que hasta que no sale volando no está tranquila estos pequeños ajá este ay como está bien está en la cama yo pienso que se va a caer ¿qué les estaba diciendo? oh ajá para tiempo de Halloween para para otoño pienso plantar calabazas y no porque quiera calabazas quiero la flor de calabaza porque para hacer unas quesadillas de flor de calabaza bien ricas tiene milenios que no como eso así que espero espero plantar y den sus flores no me importan las calabazas sino la flor así que eso mami no mi amor véanla amigos véanla como es te vas hasta que no azote por allá va a estar contenta la mujer pero pues tampoco para eso para cuidarlos pero si por ellos fuera ya hubieran ido a dar por allá pero bueno ya los voy a dejar para que ya duerman estos pequeños se me calmen porque se altean muy feo a estas horas siempre que los traigo a la cama se ponen a brincar a gritar y todo eso pero los dejo un ratito para que caigan caigan bien para que una vez que se duerman ya me pueda salir y no se despierten les dejo la puerta abierta y ya cualquier cosita que la Katy se despierte que a veces va y llega a mi cuarto y ya se duerme conmigo un rato y ya no la puedo traer para acá de hecho me la dejo allá pero pues espero pronto ya se quede aquí pero bueno ya creo que ya se hizo muy larga esta platita ya los voy a dejar más que nada porque tengo que dormir así que amigos muchas gracias por estar aquí de vuelta estoy muy muy feliz aunque me siento rara no les miento pero estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes muchas gracias saben que las estimo mucho y pues bueno en otros videos espero estarles platicando un poquito más nos vemos para la próxima ok bye